¿Qué es el monolingüismo en Mayas? ¿Qué es el monolingüismo en castellano? Entonces sí se aprendió a leer escribir, pero iríamos a costa de perder los idiomas indígenas, especialmente los que son mayas. Yo no? ¿Qué es el monolingüismo en castellano? ¿Qué es el monolingüismo en castellano? Como me dice, miro es quien r en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. En el año 2012, en el año 2018, se convirtió en el año 2012. En el año 2012, se convirtió en el año 2012. En el año 2012, en el año 2012, se convirtió en el año 2012. La gente se ha convertido en un país en un país Esto también se llama Ejole News, al de 50%. Porque aquí tenemos una gran parte de la deuda. No nos ponemos a la deuda más arriba, entonces aquí tenemos otra deuda más arriba. Aquí tenemos una deuda más arriba. Tenemos que hacer eso. No nos ponemos la deuda más arriba. Entonces, eso es lo que hace que la gente tiene. en el que está en la red, y en el que está en la red, se permite que se haga nada. Gracias por ver el video.